¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Acompáñennos a hacer hoy un rico morocho. Bueno, pues aquí tenemos nuestro morocho. Ya está obviamente remojado. Lo hemos remojado dos días antes. Porque miren, a mí me gusta que quede así. Cosa que está blanquito, blanquito, casi. Aquí tenemos los ingredientes principales, ¿ya? Obviamente aquí tenemos el morocho ya remojadito dos días anterior. Lo puse a remojar. Me gusta que quede bien, pero bien blanquito, ¿ya? Aquí tenemos la leche. Usted puede utilizar la leche que usted desee, de la marca que usted desee. Miren, hemos utilizado aquí dos litros de leche. Aquí tenemos la canela, la pimienta dulce y unas, bueno no muchas, unas dos, dos pedacitos de anís de estrella y unos dos de ajo. Va, perdón, de clavo, de olor. Y ahí aquí vainilla, esencia de vainilla un poquito. Aquí el azúcar. Aquí tenemos el azúcar. Si usted quiere le puede poner leche condensada, pasas, pero aún no tengo, entonces lo vamos a hacer así, ¿ya? Igualmente no le quita ni le pide nada, ni le resta nada. Queda súper, súper bueno. Ahora vamos a poner, vamos a poner a hervir el morocho, más o menos unos cuarenta minutos aproximadamente. Como ya está remojado de dos días, esperemos que se cocine más pronto. Vamos a poner a hervir por cuarenta minutos. Una cosa más. Usted cuando lo ponga a hervir, tenga cuidado que vaya tapando, que tape lo que es, miren. Unos dos, unos dos tantos más del tanto de morocho que le puso de agua. Serán unos dos litros de agua. Y a esos dos litros de agua, le vamos a agregar el azúcar. ¿Por qué? Porque si usted cocina el morocho sin azúcar, cuando usted lo sirva le va a quedar desabrido. ¿Por qué? Porque eso a veces se queda al último y uno se lo come. Ya cuando se toma todo lo que es el líquido, queda al asiento el morocho. Y si usted lo prueba, queda desabrido. O sea, no tiene dulce y es rico que tenga dulcecito. Ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar hervir por su tiempo, ¿ya? En este estado, miren, ya está bien cocinado. Como nosotros lo hemos remojado dos días, entonces no hizo falta más mucho tiempo. Solamente se cocinó en treinta minutos, se cocinó. Entonces vamos a agregar la canela. Le voy a poner toda, le voy a poner el anilse y la pimienta dulce. Ay, ustedes no saben el olor tan rico que tiene esto. Y vamos a agregar la leche. Y vamos a dejar que hierva unos diez minutos más. Vamos a agregar también la esencia de vainilla. Y en este estado vamos a revolver para que no se pegue, ¿ya? Porque como está bien cocinado, el almidón se asienta al fondo y se pega. Entonces eso no vamos a querer que se nos pegue. Vamos a agregar de una vez un chorrito de esencia de vainilla. Un poquito más de azúcar. Si usted tiene canelita en polvo, le pone canelita en polvo. Y ya para sacar. Pero yo no tengo, pues lo hemos hecho así. Vamos a agregar más azúcar. Eso ustedes lo ponen al gusto suyo. Y obviamente que vamos a acompañar con empanaditas de viento hechas con quesito. Qué rico. El tutorial de las empanadas de viento no les hago porque ya lo tengo en mi canal de YouTube. Y en Facebook. Si quieren ustedes pueden ir abajo. Les dejo el link de mi perfil. Y ya cuando esté todo listo, les saco para que vean. Aprecien todo lo rico. Es algo tradicional en mi querido Ecuador. Miren. Miren esto ya casi está. Si ven. Es una ricura sin censura. Delicioso. Que tenemos que estar revolviendo para que no se nos pegue. Que tenemos que estar revolviendo para que no se nos pegue. Gracias.